Hola, otro viernes, otro friday. Hola, ¿cómo están? ¿Listos para cocinar? ¿Listos para cocinar? Hoy vamos a hacer dos cosas. Hoy vamos a hacer dos cosas diferentes. A sugerencia de Jimena Peñalba y Mary Jane Parks, ayer mandamos las ingredientes. Vamos a hacer eso todos los jueves. Para que si quieren, pueden cocinar con nosotros. Pueden cocinar con nosotros desde casa. Vamos a ver la lista de ingredientes. Primero los dos platos que vamos a hacer. Una tinga de res. Y un dip. Un dip de chipotle. Vamos a hacer dos recetas con chipotle. Dos recetas con chipotle. Esto es algo. Esto es un chile. Vamos a hacer dos recetas con chipotle. Chipotle es chile. Puedes entrar en Estados Unidos, en Canadá, en Uruguay, en Argentina. Checamos en Uruguay y hay en tienda inglesa y en disco. Ok. Revisamos en Uruguay y vimos que hay en tienda inglesa y disco. Así que no hay excusa. No hay excusa. Pueden hacer estas recetas. Pueden hacer estas recetas. Vamos a hacer dos recetas con chile chipotle. Ok. Primera la tinga. Para la tinga. Primero hervimos. We boil carne de res. La receta tradicional. The traditional recipe for tinga is with chicken. Pero se puede hacer con otras carnes. You can do it with other meat. Como res, beef, cerdo, pork. O vegetariana. Vegetarian. Con zanahoria. With carrots. Zanahoria. Betabel. Betabel o remolacha en Uruguay. Beet. Ingrés. Hola from... Este es el chile. Este es el chile chipotle en su forma seca. No adobado. Este es el chipotle chile en su forma seca. Este es el chipotle chile en su forma seca. No adobado. Este es el chipotle chile en su forma seca. No adobado. Si abrimos la lata. Ahí está el chipotle en adobo. El chipotle en su forma seca. Vamos a sacarlo de ahí. En un peque. En un tape. Hola de Mary Jane Parks. Hola de Don Ovani. Te hicimos caso. We follow your advice and send the ingredients yesterday. Mandamos los ingredientes ayer. ¿Qué tienes? Tienes zanahoria. Tienes carne. Tienes carne. Tienes carne. ¿Qué vas a preparar? Ahí está el chile. De chile. De chile. Ya llegué. Dice viento galáctico blanco. Ah, que bien. Cecilia González al Gordo también está. Hola Cecilia. Uy, no hiciste la vegetariana. Chalumbre que se pueda hacer vegetariana. I already said you can do it vegetarian. Muy bien. Con zanahoria. Ok. Estábamos en la carne. We're wearing the meat. Today, hoy vamos a hacerlo con carne de res. Primero, hervimos, we boil the beef, con ajo, cebolla, garlic, onion, some spices. Y luego, se toma la carne y se deshebra. ¿Eh? ¿Qué es lo que ya hicimos? Eso es algo tradicional de la cocina, de la cocina mexicana. O sea, el pollo o la carne de res deshebrada. Es muy tradicional de la cocina mexicana. Entonces dices, traditional for the Mexican food. De deshebrada. Hebras. ¿Cómo se dice en inglés? Se puede hacer con los dos temedores o se hace con la mano también. You can do it with the two fours or with the hands. Lo que les quede más cómodo. Esta carne en Uruguay sería, en Uruguay-Argentina sería falda. I also, I mention it all the time Uruguay-Argentina because there are many people from Uruguay-Argentina watching. ¿Ok? Aquí en México también falda o, más sencillo, carne para deshebrar. Shred. Shreddish leaf. ¿Ok? Ahí está bien deshebrado. Siguiente. La cebolla. La cebolla. La cebolla en Juliana. O, si no les gusta Juliana, cubitos, como quieran. Cebolla. Mare, ¿me das un tapas, un piso para la basura, por favor? Larry Parks, si un nervido. Hola, Lame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Basura. Yo estoy tatemando. ¿Puedo picar ajo, por favor? Sí, se picó. Tatemar. Estamos tatemando los tomates. Tatemar es un barbo de la cocina mexicana, un barbo de los tomates. Es quemar los tomates. ¿Puedo picar el ajo? Por favor. ¿Podemos ir al fuego un segundo? ¿Vale? Sí. Otro ingrediente que lleva a esta receta, otro ingrediente, son tomates. Pero los tomates los quemamos. We burn them. Tienen que usar aluminio. Y esto sería su grill, su parrilla, su comal, si no tienen aluminio. Porque hay que quemar los tomates. We burn the tomatoes. Y eso lleva unos 15-20 minutos, to be like that. Like 15-20 minutes to be like that. Ok, ya apagamos. Y dejamos que se enfríe un poquito. Otro bolso. Para ir colocando el cebolla. Hola, ¿qué estamos cocinando hoy? Linda Patterson. Linda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tienes todos los ingredientes, Linda. ¿Tienes todos los ingredientes? Ok, cebolla. Vamos a hacer otra cebolla. ¿Se encuentra el cuchillo? ¿Se encuentra el cuchillo? ¿Se encuentra el cuchillo? No, este, este. Yo lo tengo. ¿Lo agarraste vos? Maldena me saca el cuchillo. ¿Por qué? ¿Este? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y? Bueno, la cebolla, cortada como quieran. Hola, los quiero. Ana Vincelli. Hola, Ana. ¿Cómo está Balizas? ¿Cómo es Balizas? Mucho pescado. I miss the fish, fresh fish. Extraño pescado fresco. Hola desde Albert, Canadá. Laura Patterson. Laura de Canadá. ¿Cómo estás? Hermana de Linda. Laura de Canadá. ¿Cómo estás? Jan Greer. Hola a los dos. Jan. Hola, Jan. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son muchas cacabotas, Jan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Ya tenemos las cebollas. We already have the onions. Dos cebollas, two onions. Y ahora vamos a poner el aceite, oil. Directo de acá. Para que no te quede olor abajo en las manos, abre la llave. Y así. Y no te frotas las manos. Entonces, te quedan menos olor. De todas maneras es súper bueno para las uñas. Tienes que me cortas. Aceite de oliva. Cebolla. Cebolla. Y dejarlo un rato ahí. Leave it for a while. Galo like it. With two... Spoons. Con dos cucharas, como le gusta a Galo. Hola, dice Mirna también. Hola, Mirna. Hola, Mirna. El Nene. El Nene. Extrañando la comida. La cocina. A ver. Ya nos vamos a ver cuando termine esto. Ok. Ahora esperar eso. Mientras esperamos, vamos a hacer la otra receta. The other recipe. El D. Otro bowl. Los tomates. La otra es muy rápida. El otro es muy rápido. El otro es muy rápido. Comal. 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 Comal es grill. Es una otra palabra de Orijan Nahuatl. Comal. La típica de donde se hacen las tigres. Es esto. Comal. Comal. A ver. Miremos. Colocamos los tomates en la licuadora. Un par de chiles. Uno. Dos. Dice. Hola Jonathan también. Hola Jonathan. ¿Cómo estás? Un poquito de adobo. Listo. Listo. Cortar en juliana las cebollas. Picar los sardos. En un sartén pon a cortar los jitomates. Ya le hicimos. Dos de tres. Los tomates. Cuando estén cocidos. Cuando estén listos. Cuando estén listos. Agregarlos a la licuadora. Add them to the blender. Lo hicimos. Con los chipotles. Con los chipotles. Con el chipotle. Con pimienta. Sal. ¿Dónde está la sal? Esta. La mía. Sal. Hola Maite. También dice Maite. Hola. Hola Maite. Hola Maite. Daniela. Vegetariana. 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 Se puede hacer con zanahoria. Si. Me gusta. Me gusta. Ok. Seguimos. Se puede hacer con zanahoria. Sal, pimienta y licuado. Y blend. Eso es. Blend. Licuado. Blend. Ajo. Ajo. Esp MARY DOLRO�. Ajo. ¿Dónde lo pusiste, Ma Needham? First one by the minute. There it is. aquí. Ajo. Mientras esperamos que las cebollas estén listas, vamos a la segunda receta. Vamos a la segunda receta. Para la segunda receta necesitamos la licuadora limpia. Entonces hay que limpiar la licuadora. Vamos a sacar la pulpa de tomate. Ahí está la salsa de tomate que hicimos. Hola desde Uruguay. Pepe e Ita. Luis Felipe Algorta. Hola, hola. Primos. Cousins from Uruguay. Ok, limpia. De vuelta para Uruguay, again for Uruguay. Estamos usando un chile. We are using a chile. Chipotle chile. Que no consiguen en tienda inglesa. You get it at tienda inglesa o disco. Ok. So you can do this recipe alone. Y la vamos a publicar la receta, así que la pueden repetir. Vamos a ver los ingredientes de esta receta. Vamos a ver los ingredientes de esta receta. Vamos a ver los ingredientes de la segunda receta. While we wait for the almonds. Mermelada, a marmalade. Una mermelada de moras. Blueberries, marmalade. Ok. Mermelada. Chile, chipotle. Chipotle, chile, again. Two recipes with the same chile. Salsa inglesa. Worcestershire sauce. Son muy pocos ingredientes. Ajo. Un par de dientes de ajo. A couple of garlic cloves. Sal. Pimienta. Pimienta. Sal. Y. Vamos a poner también. Sésamo. Ajonjolí. Tostado. Toast sesame. Ok. Estos son los ingredientes. Muy fácil de preparar. Very easy to prepare. Ahí cuando puedas ponen después los. Mirá. Tomamos el frasco. De mermelada. Y colocamos. En la licuadora. Medio frasco. Mejor una cucharita chica que. Un abrazo para Malena y Eduardo. Pueden mandar un hola para Natalia. Le encanta cocinar. Cuando cocinará un pose trípico de Uruguay. Para aprender en esa cuarentena. Socorro Ángeles. Socorro. ¿Cómo estás? Bueno. Vamos a hacer una comida uruguaya. Uy. Jajaja. Vamos a hacer una comida uruguaya. Entonces. Para Natalia. So. Medio frasco. Half a jar. Of. The marmalade. Medio frasco de la mermelada. Otra vez. Again. Chile. Uno. Dos. Otra vez. Un poquito. De. El juguito del chile. Eso. Según les guste más o menos picante. Ponen más o menos picante. Ah. Si les gusta mucho más picante. Más chile. Salsa inglesa. Es dulzón. Es picante. Y dulzón. A la vez. Agri dulce. Agri dulce. Salsa inglesa. Bittersweet. 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 Pimienta. Pimienta. Sal. Ajo. Pero de nuevo. Again. Half a jar de marmalade. Media jarra. Media frasco de mermelada. Dos chiles. Chipotle. Chipotle. Un poco de salsa inglesa. A bit of Worcestershire sauce. Sal. Pimienta. Ajo. Y eso es todo. Eso es todo. Me trae ese queso. Está en la puerta de la madera. Ajo. Se mezcla. Hola desde Lafayette, Indiana. Hola, Indiana. Casey Blackwood. Hola. Hola, Casey. Esto es súper fácil. Un queso. So we open the cheese. And we have the sauce. Es súper fácil. Very easy. To prepare when you have guests. Para preparar cuando tienes invitados. Bueno. O cuando quieres sorprender a la familia con algo diferente. Bueno, acá la cebolla está. The onion is ready. So, agregamos el tomate. Haz de preferir. El tomate con el chile. Wish I could be there. Katherine. Katherine, ¿cómo estás? Hi. How are you, Katherine? Qué ricos. Ximena de Pia. Nuestra nuera. Ximena. De Nayarit. Our daughter-in-law. From Nayarit. Seguimos tu recomendación. We follow your recommendation. Como siempre. Como siempre. As usual. Y Mary Jane de poner la... De poner los ingredientes. Todos los ingredientes. No soy de Nayarit. Los amigos siguen están cocinando. Ya sé que estás en Nayarit en este momento. Ya sé que eres de Vallarta, Jalisco. Pero estás haciendo la cuarentena en Nayarit. Y viven en Nayarit. Y vivís en Nayarit, pero ya sé que eres de Vallarta. De Vallarta. Ok. Ahora. Sal. Pimienta. Eso está rápido. A mí me gusta. Unos minutos. Unos diez minutos. También extra. Y volvemos al queso. Come back to the cheese. Queso crema. Traten de sacarlo anterito. Bueno. Un detalle. Y aquí que tenemos entonces. Mermelada. Chile chipotle. Marmalade. Chipotle chile. Worcestershire sauce. Salsa inglesa. Ajo. Garlic. Pimienta. Pepper. Salt. Y simplemente lo volcamos sobre el queso. Para terminar. Este plato. Sésamo. Ajonjolí. Toast. Sesame seeds. Y lo comen con. Totopos. Chips. O. Galletitas. O. Rabanitos. O. Vegetarian. Con. Rabanitos. 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 Lo único que falta. The only thing left. Es. Esperar cinco minutos. Five minutes. For that to be ready. Luego. Sacan. Tostadas. Corn toast. Plato. Y encima. Se le pueden poner muchas cosas. On top there are many things you can put them. Some people put them cream. Some people lettuce. I just like them plain. A mí me gustan asicinis. Other onions. Ok. La tema es muy común en la comida mexicana. Ah, la tema es prima. La pinza donde queda. Ahí. No está listo. You have to five more minutes. Ok. Pero. Para que vieran como va a quedar. Terminas. De servirse. Las tortadas mexicanas son de maíz. Son tortillas de maíz. Horneadas. Yeah. These are baked. Corn. Corn tortillas. Corn tortillas. They are supposed to be organic. 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 They are inexpensive. They are purposes. Then they are Venezuelan啊. guarded The health of the food, mündam lamres is spicy. They are a puppyhole and are supposed to have analla boar. tradicional es la clave de la sopa azteca y es muy fuerte, saludable y muy rica. ¡Buen provecho! Muy bien. ¿Está rico? Sí. Yo voy por este, ¿no? Y probemos este, a ver. A ver Alan, opinión experta. Muy bueno. Hasta el viernes que viene. See you next Friday. Nos vemos. Chau, chau.